Música Vamos a ver que lo puede Bien ganó el salto entre dos Jeremy Smith y el primer ataque 4 a 0 en las primeras de cambio Russell se iba cayendo Soltó el balón para Lann y la clavó Lann Pero ahí viene un tiempo rápido Si no se bravo Elliot la perdió Adelante con Elvis Báez Solo doble paso y la pone Elvis Báez Ricardo, Daniel Chapela y Bruno Bueno cortó Colmenares Se viene en el 1 a 1 contra Philly Doble paso, bandeja y doble para Néstor Colmenares Cuando está pido Walker para tirar de tres falló Bueno le quitó el rebote de las manos Bravo Lann Cazorla, bravo doble paso la clavó José Bravo Betelby marcado por José Bravo Cinco para lanzar Tiene que hacerlo Betelby En salla su media distancia Largo doble para Betelby Un espacio de Erwin Ramírez y por eso la perdió Adelante con Russell Contra Bravo Doble paso Toma, pero nadie ayudó Se disgusta José Bravo con sus compañeros Para lanzar Entregando para el zurdo Bravo Que toma el triple José Bravo Bueno eso sí no estaba en el tapete Walker se desmarca Elliot Entregando para Lann Pero con Colmenares Elliot largo triple Para Carl Elliot Su tercero del partido Le pone velocidad a este ataque Colmenares con Elliot De tres, de tres, de tres, de tres, de tres, de tres Carl Elliot con su tercero Entregando para Pedro Brito Perfecto el pase para Smith Bueno y cuando parece que Cocodrilo se va a despegar Reingresa Calvin Kay Es fuerte la marca Está trabajando duro en defensa García y la robó Y queda solo aquí Para poner el doble Está jugando muy buena defensa este muchacho César García Además Billy Derwin Ramírez se acomoda De tres, de tres, de tres Venga a los carteles Disfruta de todos nuestros productos En centeno se va a anunciar ahora Lann contra la tabla Christopher Lann Y llega el descuento de tiempo Solicitado Posición está ganando Cocodrilos Por seis Por nueve Walker Russell pone otro triple Pasó Russell Con Colmenares Lann la clavo Y a sesión Y aquí Colmenares mis amigos Está sentenciando Termina el partido mis amigos Y victoria para el equipo de Cocodrilos de Caracas 83 por 74 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!